Bermúdez, principio de incendio, incendio en un local bailable, perdón, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, acá en horarios de la noche solicitan colaboración personal de bomberos voluntarios de Bermúdez, por eso es que desde este cuartel salió una cuba hacia el lugar, y cuando llegaron al lugar pudieron comprobar que en realidad se estaba produciendo un incendio en una estructura que se encuentra en un espacio de aire libre. Aparentemente esa estructura vendría a ser parte del sector donde trabaja el Dishockey, si bien en ese momento el local no estaba funcionando, sino que estaba cerrado en una noche de viernes, la combustión abarcó todo ese sector sin personas lesionadas en ese aspecto. Sí es que cuando llegaron estaban trabajando aparentemente propietarios junto con compañeros que estaban tratando de sofocar esa combustión. ¿Qué porcentaje de este local tomó fuego él mismo? La estructura del Dishockey se quemó en su totalidad, se evitó propagar hacia el interior por la parte de las personas que estaban trabajando en el lugar y bomberos voluntarios, como ya le dije. Si hubo una propagación a un pequeño balbóncito lindero, eso es lo que tengo entendido, y bueno, se están realizando todas las actuaciones correspondientes. Personal de pericia ya fue al lugar y fue analizando todo el sector y recabando la cantidad de información necesaria para poder arribar a la causa de este hecho. Jefe, se hablaba que habían secuestrado unos bidones de combustible en el lugar, ¿es así ustedes los encontraron mientras trabajaron? En ese tipo de información en este momento se encuentra en la oficina técnica, ellos son los encargados de llevar a cabo la investigación de las causas, por eso es que todavía no tenemos un dilucidado bien exactamente la causa del hecho, si bien ya tienen un pantallazo que sería un poco ilógico exponerlo en este momento. Gracias por ver el video.